...de la promoción columbana. Tenemos también ahí al jurado cualificador que nos está acompañando esta noche y pedimos al público asistente nos acompaña hasta el final, esta obra es bastante corta no es muy extensa entonces vamos a invitar al elenco de la promoción para que nos deleite con esta apuesta. Fuerte los aplausos que ellos nos escuchan, a ver, fuerte los aplausos de la promoción. Buenas noches a todo el público asistente gracias por esperar vamos a presentar algunas escenas que tal vez muchos de nosotros vamos a recordar en nuestra época escolar esta historia es nada más y nada menos que promoción Somos Promo del quinto de secundaria aplausos para ellos formación y Gracias. A ver, jóvenes, la formación. A ver, a distancia. Firmes. Descanso. Atención. Niños, mano al pecho. Y empezamos con nuestro himno nacional del Perú. Y un, dos, tres. Estos jovencitos, por Dios, no están tan fuertes. Pero Dios mío, ¿qué nos habrán creído? ¿Qué te falta motivación? ¿Qué te faltará? Pero por Dios, ¿qué pasa? Son colegios. ¡Viva el Perú! ¡Viva el Perú! Bueno chicos, el día empieza una nueva semana y espero que se porten muy bien, que estén muy bien en sus clases, que estén todos muy activos. ¿Qué dicen ustedes? ¿Están motivados? ¡Aula! Gracias. 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 Gracias.